¡Alegría! Oh Santísimo, Felicísimo, grato, tiempo de Navidad Coros celestiales, hoy en los mortales, alegría, alegría, cristiandad Oh Santísimo, Felicísimo, grato, tiempo de Navidad Príncipe del Cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría, cristiandad Oh Santísimo, Felicísimo, grato, tiempo de Navidad Al mundo perdido, Cristo le ha nacido, alegría, alegría, cristiandad Oh Santísimo, Felicísimo, grato, tiempo de Navidad Coros celestiales, hoy en los mortales, alegría, alegría, cristiandad Oh Santísimo, Felicísimo, grato, tiempo de Navidad Príncipe del Cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría, cristiandad Oh Santísimo, grato, tiempo de Navidad No puede ser da, noColló todo, tiempo de Navidad Sonido de Santiago,ля medita, blanco, tiempo de Navidad Si no es tanFacuca, fuiste de Navidad Bajía después del mundo de Navidad Solo un día est d자� tin No puede ser, si no es tan scan, no, que pleite de Navidad